Este segmento de Jugando Pelota Dura llega a ustedes gracias a MMM. Bueno, se une Carolina García, educadora en salud de MMM y PMC. ¿Cómo estás Carolina? Hola, saludos a todos. Bienvenido a las noches. Saludos, Carolina. Oye, ustedes están desarrollando un grupo de actividades para la semana que viene, ¿verdad? Interesante. Eso es correcto. ¿De qué se trata? Pues vamos a estar hablando de estilos de vida saludable. A veces no le solemos dar la importancia que merece. Y eso es sumamente importante. De hecho, muchas veces nos damos cuenta cuando estamos enfermos y decimos, mira, si hubiese adoptado un estilo de vida saludable, quizás no me enfermaba o quizás me evitaba ese tipo de complicación. Así que, de hecho, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres enfermedades se puede prevenir incorporando un estilo de vida saludable. ¿Qué envuelve estilo de vida saludable? ¿Qué es eso? Pues mira, estilo de vida saludable nos referimos a muchas cositas. Los primeros tenemos que identificar, ¿verdad? Y reconocer la importancia y tomar la acción. A veces lo sabemos y no llegamos a la acción. Y eso, los puntos que debemos considerar es la alimentación, ¿verdad? Es incorporar frutas y vegetales, que a veces sabemos que no las incorporamos en nuestra alimentación diaria. Lo que es la actividad física, ¿ok? La actividad física, las recomendaciones son de 30 a 45 minutos, de 5 a 7 días en semana. Así que lo que queremos es que nos movamos, movamos el cuerpo, ¿verdad? Si es que estamos viendo televisión, por ejemplo, pues miren, los anuncios, usted párese, muévase, camine por la casa. Lo que queremos es movernos. También en cuanto a medicamentos es otro punto que debemos considerar. Seguir esas instrucciones específicas de lo que, ¿verdad? Las instrucciones del médico sobre nuestro tratamiento para que sea entonces más efectivo. Y de eso entonces vamos a hablar en las actividades de la próxima semana que tenemos. ¿Dónde están estas actividades? Pues mira, las actividades vamos a llevarla a cabo de lunes a viernes, la semana que viene. El lunes se van a llevar a cabo en Arecibo, el martes en Calley, miércoles en Fajardo, jueves en Ponce y viernes en Mayagüez. Vamos a estar desde las 8 de la mañana, vamos a tener clínicas de índice de masa corporal, vamos a tener nutricionistas, educadoras en salud, vamos a llevar también los grupos de patitas calientes, esos son los que promueven la actividad física. Así que van a estar bien chéveres esas actividades y son dirigidas para todos nuestros afiliados de Medicare y mucho más y PMC. Así que los invitamos a que vayan y se den cita allí desde las 8 de la mañana. Ahí está el calendario completo y va a estar todo enfocado en prevención, 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 para que usted se mantenga saludable. Más vale prevenir. Así es. Que te quédate como chiquita a tiempo, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, pues gracias, agradezco toda la información, ahí que tienen ahí actividades de solo, la semana que viene va a ponerse bien. Eso es así, los esperamos. Bueno, vamos a una pausa y venimos con la última entrada del juego, no se vaya nadie.